Música Y el día en que vuelvo a Paraguay, se voy para otra sierra, mi planeta quemaré Música 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 Y así no tardaré por ver Venía y que vuelva por aquí Si voy para otra tierra También te llevaré Si voy para otra tierra Hoy escuché la historia de un creñudo que conozco Ayer fue recomendable que afilaran las tijeras Y así no tardaré por aquí 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 Me gusta la pinche pera, me gusta la pinche pera De una casa, de mar, de jugo, de mesa Y de tequita, de cerveza, de aeropuña Y que viva el desmadre Hasta que se haga de día San Juan, San Juan, San Juan Vamos a ver a toda la gente que les guste por ahí Chiquisera, díselo pues Vamos a seguir avanzándole, avanzándole con más temas Ahí para toda la gente que están, están bailando Y así fuera, una organización musical Y así fuera, la gente que están, están bailando ¡Hola, saludos, 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 saludos. ¡Hola, saludos, saludos! ¡Hola, saludos, saludos! ¡Hola, saludos, saludos! ¡Hola, 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 saludos! · ¡Gracias! 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 Yo no tengo un amor chiquitita No pierdo las escasas de rezar sus cachetitas Yo quisiera hacer el sol para entrar por tu ventana Para darte de besitos luceros de la mañana Eso, especialmente para don Senairo Yo quisiera de tus manos las caricias soñadoras Para darte de besitos carayzate cada hora Vuela, vuela, palonguita, tú que vas de rama en rama Hazle y en mi querer que la voy a ver mañana Desde que te conocí, te puse más que a mi vida Y mi corazón me dijo que fueras la consentida Me interesa y me despido, me despido con presión Pero no te olvides mientras te llevo en mi corazón Saludos, ahí estuvo, ahí estuvo con presión Vuelve a las amigas 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 Y con esta taulita cumbia, saludamos a toda la raza. ¿Qué tal aquí chicos? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal aquí chicos? 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 ¿Qué tal? 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 Un rango de ropa, yo te voy a reclamar Sin todo nuestro, cariño y felicidad Cuando es mi día especial, nunca estoy contigo pero brindar Un rango de ropa, yo te voy a reclamar Sin todo nuestro, cariño y felicidad Hoy que es mi amor, y descanso mi dolor En nuestros corazones, que haya cariño y amor Dejando un rango de ropa, yo te voy a reclamar Un rango de ropa, yo te voy a reclamar Nos amamos nosotros, uniré todo el beso A mi me haces con mi amor Y la luz va a hacer Sin todo nuestro, cariño y felicidad Número dos, cariño y felicidad Y la luz va a hacer Un rango de ropa, yo te voy a reclamar Es un recuerdo bonito, que no es mi vida Y es un recuerdo bonito, que no es mi vida Salve, pues ahí estuvo, ahí estuvo complacido Para el amigazo Carlos, ahora lo ves Vamos a hacer un placer con el amigazo, algo de ayer, a macho, dice, por ahí que son No estás porque no me sueño, quiero disfrutar de la vida Vamos a hacer un placer con el amigazo, lo que righte es si no es mi vida Y es un recuerdo bonito, que no es mi vida Me gusta la parte del pueblo, beben a un peligro Me gusta la parte del pueblo, beben a un peligro Me gusta la parte del pueblo, beben a un peligro Por eso es que este mundo es mejor no hablar yo más Me gusta más que el pueblo de la otra identidad Dicen que la vida es por rezar, pues eso sí es verdad La vida es de un pacto, el fin de cada uno Dicen que la vida es por rezar, pues eso sí es verdad Y Dios siempre da la vida y Él te la vuelve a quitar Por eso es que este mundo es mejor no hablar de verdad Salve esa que estuvo ahí con la ciudad Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay que significar, su lugarístico es más simpla,ceğimi mãos del rey Porque él está noyendo, por qué él está noyendo con su ritmo tólico Anda rumpira, icon 對不對 así más con B Banguero moreta 1000, el domando a tocar es más amplia,ama y cinco de dos yenes ¡Suscríbete! 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 En lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, mandaron a un guerrero encendido, y hay un vino de verdad. En lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, en lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, en lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, y a la mire de ella miedo. En lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, en lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, en lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, y a la mire de ella miedo. En lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, en lo que sucede en el rey, para sus detrás que llamaron, A la mía le hemos sonado, yo sé que estoy parado Pero sus demás amigos no le quisieron entrar Corrieron hacia los nombres y lograron escapar Después de uno chiquillo, el parque se acabó Mi corazón se convertirá y la vida se convertirá Cuando se acercan de mí, para Dios al rato creyó Luego que ella había muerto, se lo llevaron al pueblo Ni al pizarro transigente, para que los deputados En tiempo con la guerrera, donde el cielo no se fueron Ya con esta hiperversión, existe el seno mal probado Cuando se acercan de mí, para Dios al rato creyó Y cuando se acercan de mí, para Dios al rato creyó Y cuando se acercan de mí, para Dios al rato creyó Y cuando se acercan de mí, para Dios al rato creyó Y cuando se acercan de mí, para Dios al rato creyó Si, por favor, Libro, 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 Libro... Therefore, Cuando se acercan de mí, para Dios al rato creyó Siempre el ojo respetado Mucha gente no es crítica, por su forma de ser Si no hay bien aselegado, no lo puede detener A esta monta de la verdad Nos hablamos de la ley Cuando agarramos la pena, por billetes no paramos Unas pobres militas, andamos con nuestros contados Adivimos la vida, todos los más contados Unas pobres militas, andamos con nuestros contados Que te merezco ser capaz Unas pobres militas, andamos con nuestros contados Así vivimos la vida, todos los más contados Unas pobres militas, andamos con nuestros 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 contados ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Uy! 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 Un vez a la pista vamos a bailar Un vez a la pista la vamos a cruzar Un vez a la pista la vamos a cruzar Paso pa' delante y un paso pa' atrás 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 Bíjale pa' arriba, bíjale otra vez Bíjale pa' arriba, bíjale otra vez Bíjale otra vez Bíjale pa' arriba, bíjale otra vez Bíjale pa' arriba, bíjale otra vez 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 igual es bueno que quisiera, igual es bueno que quisiera yo ya te espero como ya te después de tener en tu huelita, después de tener en tu huelita igual es el mal de mis hijos aguas y ya te espero como ya te espero 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 como ya te y ya te espero como ya te espero como ya te espero Porque él se les huyó el lugar Porque él se les duerma en mi, en mis de los aguas A ver, a ver las razas que están bailando con su fuerza en esta fin de noche ¡Fala, los brazos! ¡Es la compañía! ¡Es la presente! ¡Es la presente! ¡Soy! 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 ¡Salud! ¡Soy! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video